del mundo virarica y del mundo occidental y de todo el mundo, del mundo de todos los humanos el mundo donde quepan muchos mundos, eso es lo que estamos haciendo ahorita buscando justicia, buscando la justicia pronta por parte del Estado Mexicano la madre tierra está enferma, tiene un dolor, está fraccionado, está desmembrado, está deteriorado en este momento por eso con cada uno de ustedes estamos unificando ese esfuerzo para ser un solo corazón un solo corazón íntegro, un solo corazón para todos nosotros, para todo el pueblo virarica, para todos los humanos eso es lo que estamos exigiendo, solución libre de amenaza fuera de las minas en Wirikuta eso es lo que estamos exigiendo, que el Estado Mexicano atienda la solución atienda esta problemática que se vive y que estamos viviendo y quizás que seguiremos viviendo si el Estado Mexicano no respeta, no atiende pero sin embargo nosotros tenemos esa confianza, tenemos esa fuerza de cada uno de ustedes que están en este momento hoy la batuta lo llevan nuestro Consejo de Hacienda, los centros ceremoniales de todo el pueblo virarica pero sobre todo los centros ceremoniales que es Wirikuta, ubicado en Rialta 14 en el Estado de San Luis pero también Tatei Jaramara, la diosa del maíz, ubicada en el puerto de San Blas en el Estado de Nayarit pero también Tatei Rafa Guillemeta, la diosa de la lluvia que se ubica en el municipio de Chapala en el Estado de San Luis, perdón, de Jalisco pero también Jalisco Ramón acá que se ubica en Pueblo Nuevo en el Estado de Durango y en el centro de Cata donde nace nuestro abuelo Juego donde ahorita nos está impulsando, nos está empujando en este momento para que hagamos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que todos y cada uno de ustedes tengamos una vida digna tengamos una vida lleno de vibras, lleno de energía, lleno de espíritu, lleno de sabiduría como es el jícuri, nuestro maestro que está en Wirikuta eso es lo que estamos defendiendo acabar en Wirikuta es acabar el mundo es lo que estamos requiriendo queremos revitalizar que ahorita el jícuri está siendo desmembrado está siendo deteriorado por empresas agroindustriales por empresas transnacionales por empresas y corporaciones y que todo esto lo están llevando los extranjeros eso es lo que estamos defendiendo ahorita el dolor que tiene México, el dolor que tiene el pueblo Wirikuta el dolor que tiene Wirikuta ese dolor lo queremos sumar para que todos los pueblos del mundo también se sumen a defender la vida la vida de todos los humanos la vida que Wirikuta tiene ahorita de las energías eso es lo que defendemos Wirikuta no se vende, se defiende y se ama Wirikuta es intocable Wirikuta nos transmite esa sabiduría para que nosotros sigamos con esa vivencia las nuevas generaciones para que también lo repitan lo puedan ejercer así como nos lo encomendaron nuestros ancestros, nuestros antepasados ahorita están asesinando a nuestra tatía y Urianaca lo están secuestrando y quieren acabar con una tradición que desde los tiempos inmemoriales hemos resguardado y por lo tanto quieren acabar de todo un pueblo de todo el pueblo birrarica de todo el pueblo de México y de todo el pueblo del mundo Wirikuta está viva y viva Wirikuta viva el pueblo de México viva viva todo el mundo viva aplausos aplausos aplausos